Estas cosas que estamos viendo hoy en día Tienen una sola razón Jesucristo viene por su iglesia Hoy más que nunca La provincia se está cumpliendo El fin del mundo se acerca ya El evangelio predicado está Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo Como escritas están Querido amigo, Cristo te llama No le hagas dolor a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No le hagas dolor a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección ¿Qué piensas tú? Si hoy viniera Jesucristo Examina tu corazón Tú tienes cuenta que entregarle a tu amado En aquel día andará la gente Desesperados por su maldad Desesperados por su maldad Será el lloro y el crujín sediente Los que predican Los que predican bien no estarán Querido amigo, Cristo te llama No le hagas dolor a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No le hagas dolor a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Señor Jesús, Señor Jesús Ten compasión de Guatemala y el mundo entero Porque tú eres nuestro pronto auxilio a las tribulaciones Ayúdanos papá Y tendrás parte en la resurrección Poderías Poderías No le hagas dolor a tu corazón Gracias.